Vámonos hoy, impresionante, Pania 97 ¿Y qué suene? ¡Nicia! En Los Ángeles, California ¡Hola! ¡Cásticos de la familia! Vamos a dedicarse al famoso Sherry Pania 97 Suave, suave Suene Al grito de sabor Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania ¡Cásticos de la familia! ¡Esa! ¡Es noche! ¡Hace 25 años! La libertad nos vio crecer Ahora tienen que reconocer Buda de la libre Su nombre sería una crecer Mi compadre Mario Mario Jr. Los budas de la libre Para mi compadre el diapes Pania, Salvatore La banda son chimpandia ¡Sabor! ¡Oye! Organización Cerecés Almanito Muñoz Y Sin Dormirripe Famoso Papayín Eres Guadalocos Zaragoza Estrella y Jalotango Famoso Germán y Dicito ¡Los dos hermosos dulces! ¡Adias! Y nunca hablen saben los que hablen Favoritos de chonaje de FED ¡Dembol! ¡Sabor Michel! ¡Energo Frenge! ¡Yanji Sigosca! ¡Bebecita Rubita! ¡Paramalditos baileizadores! ¡Galano Bailido! ¡Extraditables de sabor! ¡Picos Amor! ¡Jory! ¡Mollejas! ¡Cucosas del Valle! ¡Cartita Bailoquera es fuerza la banda más satisfecha! ¡Pania Sabrosos Babecitos 13! ¡Hermosa Vivir de la Lile! ¡Pania! 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 ¡Sao! ¡Ahora! Impresionante ¡Pania! ¡Pania! ¡Noventa y siete! ¡En el cielo volaremos! ¡Y recaminarimos! ¡Organización para dinamigos! ¡Parenta y su amor y plata! ¡Amor! 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 ¡La banda de este Mario Verdugo! ¡El isla de la Roma! ¡La calle de los sueños Tachicumbia! ¡Sacrón en el sueño de David Pulga! ¡Paramete y María Lecono! ¡El Iván de Chindo! ¡Pareciente Verdugo Mayor y Pani! ¡Suavecito 13! ¡Pania! ¡Isa! ¡Chapa Callejeros de sabor! ¡Los chicos que dicen! ¡Famoso Pocoyo! ¡Panazo Cantigo! ¡Vengania Trati! ¡Hueso Sabrosa! ¡Pansito! ¡Familia Ingobernable! ¡Los borros de la María! ¡Famoso Chapa! ¡Los cuigas de caldera! ¡Las pájanas pintas! ¡Y su amor calor! ¡Panazo 97! ¡Isa! ¡Pania 97! ¡Panazo 97! ¡Para Chris & Tosny! ¡Los niños de sabor! ¡Anya! ¡Para Rupo! ¡Y su hija Jenny! ¡Panazo a las pintas! ¡Dine Christian! ¡Y su amores! ¡Para Jamie! ¡Para Naomi! ¡La mala Robin Wood! ¡Parecer con Dine Boque! ¡La China Valencia! ¡Panazo! ¡Panazo! ¡Sonido Calirrumba! ¡Y en China van a Chipotla! ¡La hermosa Mari son más! ¡La hermosa Mari! ¡Su Mami Maricruz! ¡Ahora! ¡Impresionante! ¡Panazo 97! ¡Panazo 97! ¡Choros de lado! ¡El Chito Moja! ¡El más consentido! ¡Oye! ¡Para tropas y huesos! ¡Los patos de la ropa! ¡Porre Casper! ¡El Kipper Joca! ¡Pipi Spicho México 83! ¡Rodrigo Samor Michel! ¡Panazo a la muerte! ¡Para Rodería Chuleta! ¡Repel de la Maluca! ¡Para... ¡Que Mente está el Tepanco! ¡Reportando su regreso! ¡Mentiendo pañales hermosas! ¡Evely! ¡Para el Poque Caramelo! ¡Y por él! ¡Pequeña Daniela! ¡Para la Mona! ¡La Chota! ¡La Octavis! ¡Fantas Pira! ¡La Chica Bombón! ¡Para que tiene la nena de sabor! ¡La Manta TNT! ¡Todos que avanzaron! ¡San Pablo del Monte! ¡Y sea! ¡Presente para gastar el mayor a su aniversario! ¡Todo gratis! ¡Memo! ¡Pania! ¡Y sea! ¡Guaje Renegados! ¡El Kasse! ¡Ese Pioco! ¡Ese Johnny Guad! ¡Para Johnny Rosita! ¡Renegados! ¡Siempre Fania! ¡Las magias favoritos! ¡El de Goyal y Esquiquín! ¡El de Monusgas! ¡Sabor! ¡Ahora! ¡Papania! ¡Noventa y siete! ¡Y compadre Chindote! ¡La Bana la Magocha! ¡Por aquí le diga a mis hermanas Juárez! ¡Malditos matizadores! ¡Rebeles de metal! ¡La Tres! ¡Inseparable! ¡Mandarias! ¡Popular! ¡Los chicos! ¡Moreven! ¡Las pidas locas! ¡Zaragosa! ¡Chicos! ¡Fantásticos! ¡San Francisco! ¡Totimíhuacán! ¡Agrín! ¡Morenita! ¡Color sabrosa! ¡Sonrisas! ¡Zona! ¡Sue! ¡Chamaco! ¡Santiloco! ¡Suegos! ¡Somora! ¡Almita! ¡Chamaca! ¡Refelde! ¡Fantasma! ¡Malamago! ¡También! ¡Con grosa! ¡Somor de pez! ¡Para César Chulo de canto! ¡Para Chuleta! ¡Chucarruna! ¡El Cristian! ¡Son pequeñas monches! ¡Mandillas! ¡Somor y banchotos! ¡Jungosos! ¡Datia! ¡Repérdense a Malucra! ¡Para la famosa! ¡Datia! ¡Y Somor la bestia! ¡Oy! ¡Huesos sabrosas! ¡Peñas nantes! ¡Huesos noventa y sugero! ¡Holche! ¡Gracias por ser parte de este gran movimiento solidero! ¡Impresionante! ¡Aña! ¡Noventa y siete! ¡Equiza noche!